Por fin se resuelve esta duda que pueden hacer las personas que no pudieron ir a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y tal como le informamos en el canal, hace unos días culminó el operativo en el que se estuvieron entregando las tarjetas para aquellas personas que su plástico se vencía en el mes de enero. Desafortunadamente conocimos muchos casos de personas que no pudieron acudir en su momento a recoger su tarjeta y quedaba la duda de qué iba a pasar con ellos. Afortunadamente la Secretaria del Bienestar ya dio información al respecto y señaló que se van a poder ir a recoger estas tarjetas en los módulos de rezagados pero hay una fecha límite, el 29 de febrero. Si quieres saber dónde está el módulo que te corresponde vas a tener que hacer lo siguiente. Deberás entrar aquí a la página oficial de la Secretaria del Bienestar y ir bajando en la misma página hasta encontrar este apartado que dice módulo de rezagados que es este que está aquí y vas a tener que ocupar tu curso. Ya estando aquí tendrás que bajar aquí en la misma página hasta que encuentres este apartado donde tendrás que ingresar como siempre tu curso de manera completa y correcta. Le darás buscar y ahí te saldrá el módulo de rezagados que te corresponde. Para el efecto de que recojas tu tarjeta esto sí vas a tener que llevar dos cosas. Tu identificación vigente con fotografía en original y copia y también tus números de contacto. Recuerda que debes de recoger tu tarjeta a la brevedad para que puedas cobrar tu pensión. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.